Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy cracks tendremos un partidazo, ya que se enfrenta el equipo de Tijuana en contra de las Águilas de la América. Por cierto, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las Águilas de la América vencerán al Tijuana. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré a cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que te diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo ya que traeremos en directo este gran partido. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, se cierra la actividad de este miércoles 3 de marzo. Y bueno amigos, en esta ocasión el equipo de Tijuana buscará aprovechar su condición de local cuando reciben el estadio caliente a las Águilas de la América. Las Águilas llegarán decididos a imponer su jerarquía y a sacar los 3 puntos. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, Las Águilas, dirigidas por Santiago Solari. Las Águilas se mantienen como uno de los protagonistas de este campeonato. Suman 5 victorias, un empate y un par de descalabros. Cracks, Las Águilas de la América, vienen de una victoria la jornada pasada cuando recibieron en cancha del estadio azteca al equipo de Pachuca. En esa ocasión lograron hacerse los 3 puntos gracias a dos anotaciones y bueno, el día de hoy intentarán sacar los 3 puntos. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Tijuana. Los dirigidos por Pablo Guede, Los Xolos, vienen de un gran empate la jornada pasada cuando visitaron al Monterrey en un duelo que parecía perder. Hasta el minuto 89 apareció Mauro Manotas para poner el marcador 1 a 1. Y ahora buscarán sacar los 3 puntos cuando reciban la visita de la América. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Tijuana en la quinta posición con 13 puntos. Mientras que Las Águilas de la América se encuentran en la posición número 16, siendo sublíderes. Y bueno amigos, el partido entre Tijuana y América correspondiente a la jornada número 9 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. Chau.